3, 2, 1, muralla He pasado la muralla con mi chancla Pero luego tal que salta, wala A mi me dicen que yo estoy en el barjala Pero la muralla no se pasa, se traga Esto sigue en mi barrio, yo no cambio el formato Estoy de paso, a esos raperos yo les doy un repaso Y en el barrio les digo no entréis por al lado Bilingüe, yo soy bilingüe, tengo dos idiomas Una es la esquina, la otra es mi barrio, mi zona Yo soy un delfí en la ola y lo que odia a mi me mola No droga, me tiro la fiesta Agitan las mulecas y agitan mis letras Yo me monto una fiesta, no hace falta estar en silencio Para escuchar esa orquesta Red Bull, Red Bull no me da alas A las buenas y a las malas, el Red Bull me calma Aerodinámico en carrera, con un arelón que se sale para afuera El salón, subo el escalón, nos llena el quisto Es distinto pero soy listo Hay escalones por mi barrio y he visto Que los gases se bajan si suben para el Olimpo Tres, dos, uno Me ha hablado de Trapapilla Ten cuidado, ganarme no es easy Para meterlo a cualquiera dejo en crisis Me quieres ganar, eso es easy Eude, tú no entiendes, ten cuidado, me ha hablado de Eude Pero bueno, siempre fui el mejor Lo de Eude es un error Porque cambias de carrera, no quiero ser organizador Tú lo entiendes, eso es perfecto Tú ten cuidado, qué me dices tú La de Chicago es como él, comparable a la Red Bull Porque yo no quiero nada, no hay un Bull Eso es easy Me ha hablado de tormenta Tú ten cuidado, la situación no cambia En la vida pasamos las tormentas Pero por mucho que pase, no amaina Eso es muy fácil Me ha hablado de graffiti Pero bueno, lo voy a partir Tú ten cuidado, de graffiti es muy fácil de hablar Porque en Huercal me representa al tanque Eso es perfecto En tercera persona, eso es plural Tú ten cuidado, qué me va a contar Pero bueno, no voy a molestar Yo no estoy en ningún lado, me llaman impersonal ¡Oh, Luido, hermano! ¿Tienes platicadora? Sí A mí no me hablas ¿Tienes pieza? ¡Tres, dos, uno! Galaxia De galaxia, que me vas a hablar Ten cuidado, siempre he sido un cabrón La galaxia tiene una selección Si te quedas pequeño, te llaman Plutón Y te sacan Tú ten cuidado, se maltratan Da igual, al final se parte Pero bueno, la cosa no cambia Todo el que se ponga por medio, deja una vía láctea Sí, 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 aquí se ponen por medio Los junkies que se matan por medio Pero yo sí que soy serio Y a los raperos de panorama Les follo el agujero negro Imagínate, lo ponte aquí Si la galaxia no está Yo estoy en Medellín Y la galaxia se expande Igual que el barrio cuando se van los grandes Con los grandes lo dejamos claro Han puesto un tema para disparar la laro Pero bueno, es un agujero negro Si cojo un perro, es agujero de gusano y transformado Eso es muy fácil pa' ti Pero bueno, ¿qué me vas a hacer? Ten cuidado, el pelu se la revienta Es el nuevo universo K330 Es el nuevo universo Que vano hay por menos Lo veo todo negro El universo no está pa' tocarlo con los dedos Pero lo puede ver incluso estando ciego Mano, no me sale hacerlo así en la vida Que vano me encuentre Este es mi territorio terrestre Este es el planeta Tierra Y me encontrará en el centro A los Julio Verne Yo me los cargo Siempre por mi madre Me gusta rapear con mi colega en el parque Pero bueno, esto es el planeta Soy el rey de la zona habitable ¿Lo entiendes? Pero bueno, mi hermano Ten cuidado Siempre soy un cabrón Pero bueno, los reyes del parque El día que nos quedes esto Nos mudamos a Marte Nos mudamos a Marte Me digo hacia el viernes Porque aquí todo me arde Hermano, pero Dios que me cuide Y que me salve Que la galaxia pa' los chicos Se les queda grande Intenta pillarla Porque la galaxia es para verlo en el asla Y yo sí que soy ala Lo tengo en mi espalda Uno al suelo y otro que se baja Pero bueno, a meterle despacio Para entrenar a esos niños de gimnasio Madre mía, si comparasen nuestro nivel Seríamos los primeros en el espacio de raperos Ten cuidado, ahí en el guero Si quieres, entreno al gimnasio Pero bueno, todo eso ha cambiado ya No estoy aquí porque no me encuentro invitado No me encuentro invitado Que va, yo no lo encuentro Porque en cada espacio hay su tiempo Es relativo como meterlo adentro O como salir para el centro Negro Yo sí que soy negro Tiro bolas Y los planetas creo que me ahorcan Será la galaxia que tiene ondas Pero a un planeta grande no le hace sombra Si quieres dime algo pa' empezar Si quieres dime algo pa' empezar Pa' empezar Suelo Estoy hoy en el suelo o en el monte Porque los niños al final se hacen hombres Manos no recorren, yo estoy en el top ten Pero por mucho que hablen de tiempo No llega el Rolex ¿Qué va? Hermano, amanezco grande y después pequeño Cerro los ojos, estoy despierto Hermano y verá por mi sueño Que no soy mejor que ellos En esto y en aquello Se tratan de ponerse una cuerda No recuerdas como antes Planeta tierra El mundo es un mozal Porque muerden las perras Y luego se cagan Si es más grande la presa Una presa italica, hermano Yo sí que no muevo ni gramos Y soy Pablo Escobar Yo no soy un marciano En otro planeta me encontrará girando Girando No me ven en mi universo No lo veo por eso Ni tampoco estoy perso Lo que más quiero es tenerlos cerca Lo que más quiero son sus besos Manos, porque no me sale No me hace caso En medio del ocaso Yo sí pinto los brazos Y no es relleno en lo que hablo Porque valgo más por mis palabras Que callo Valgo más por lo que guardo Es un tesoro escondido No bajamos para el suelo Aquí no está permitido Mi único enemigo soy yo mismo No intentará Estirar la bala al edificio Manos, porque... ¡Tres, dos, uno! Vamos a responder Porque bueno Al que se ponga por medio Lo puedo dejar al suelo Mi colega dice que tiene un Rolex Pero para tener un Rolex El Casio va primero Pero bueno, mi hermano Me voy a rapear con mi colega De por vida Soy un árabe teniendo mis normas No cambio mi norma Aunque me la pidan Eso es perfecto Pero ¿quién tiene el ingenio? Pero bueno ¿Quién se puede poner por medio? Ten cuidado Estas son batallas Para poder jugar Hay que tener criterio Mientras tanto ¿Qué está pasando? Pero bueno Siempre estamos rapeando A mi hermano Lo quiero por lo tanto Pero tiene menos respeto Que un funeral de blanco ¡Qué cabrón! Pero bueno Como siempre Traigo la exhibición Ey Tú ten cuidado Somos los mejores Pero el acto Conlleva presunción Para cogerlo Pero bueno La verdad que todas esas cosas No me importan Pero bueno El tiempo pone cosas en su lugar Y si no mira el pecho Y me tiran las patas cortas ¡Dios! ¡Nos vamos! ¡Uno navegante! Mi hijo Me ha dado la experiencia Pero bueno ¿Qué me vas a contar? Caminante no hay camino Pero tengo bastante Me siento walking dead Lleno de caminantes ¿Tú lo entiendes? Eso es perfecto Pero bueno Los patrones A ellos le quedan grandes Pero bueno Rodrigo Quesada Arregla el desastre Y que tiene maceros Que Nelson Haciendo un máster Eso es perfecto Para el contraste Pero bueno Somos reyes del parque Pero bueno Siempre he sido un cabrón Voy a poner A Colón en Marte Para colonizarle Eso es perfecto Pero bueno Al parque Tengo lo mejor de siempre Y por eso Se me echa De comer aparte Para volverle Pero bueno Desde siempre Un pero dicto al verde A poca gente le sorprende Pero bueno Rapeamos Damos de lunes a viernes Para meterle Y en la última Hermano No lo sé Pero bueno Lo veo muy complicado Es mi hermano Me da igual el resultado Sea el que sea Ha ganado Tiempo Tiempo Porque cuando rapeo mueve en el cuello, no hay minutos de silencio en orquestas. Yo te monto la fiesta, siempre subo la puesta. Esto es zona cero, hermano, ponle freno. Han llegado los justicieros, hermano, y hago justicia en mi mano. He visto a un hermano que no te han echado el brazo. He visto a hermanos que han ido con un abrazo. Porque lo más barato al final te sale caro. ¿Eso por qué será? Dime, ¿por qué será? Es una adivinanza, hay que adivinar. En la junga del cristal, no voy a pisar, voy descaso por el volcán. Y yo soy de las palmas, porque es hierudito, pero creo que a mí me hablan. Y suenan las palmas, y también alarmas, pero no hay alerta, porque esta provincia es larga. Dime, primo, yo soy una serpiente con veneno en el colmillo, pero no quiero mordicos. Dime, primo, tan solo dime, primo, que el ciego y el sordo no saben apreciar el tiro. A serpiente le podemos meter, tú pones la referencia y yo te pongo el nivel. La comparación es perfecta y la podemos hacer, porque me llevo todo y cobras y suena el cascabel. Suena el cascabel, no hay cascabeles, hay campanas y hay burdeles. Hermano, pero lo mejor del mundo, los poderes. Achicar al hombre que es agrande en las mujeres. Pero bueno, en minutos flojos, para toda puta, hay un barrio rojo. Pero bueno, lo más rojo, lo hago como quiera, funciona a mi antojo. Yo sí que tengo funciones, y mi padre de chico me dio los valores. Porque donde cagas ellos comen, y yo no como donde cago porque no lo ponen. Pero bueno, vamos a meterle, pero bueno, zapatos, soy bracto. Meterlo eso es muy fácil, porque si hablas de funciones, yo me siento un macbook. Yo sí me siento un mambo, un barco, abro los mares cuando ando. A veces soy Jesucristo con los clavos, menos mal que tengo al hermano para sacarlo. Eso es lo bueno, si quiero lo deterioro. Me pongo a competir y me llevo el trono. Lo bueno de Moisés es que se para los mares, se echa unas semillas y se riega solo. Y se riega solo, es verdad, no estoy catrice, porque los árboles siempre extienden las raíces. Y no latiendo, se dan las perdices, que va volando a por lo que dices. Hey, tengo árbol, y no es del montón. Para meterlo le pongo una explicación. Placé un sance y resultó ser llorón, pero le di una pastilla y curé su depresión. Curé su depresión, yo también la he tenido. Pero me ha salvado mi amigo, porque me dice tú haz lo que quieras contigo. Que dentro del fuego no está nada permitido. Pero bueno, todo eso es un problema. La hierba es lo que dura mis penas. Porque por la desgracia en la vida he tenido más psicólogos que colegas. Yo también solo hierba y no lo cobro. Porque yo me he vivido ya hace un tiempo solo. Pero estoy orgulloso que he dejado los porros. Si vienen los vallos no me voy a poner nervioso. No lo entiendo, les voy a quitar la vida. Por culpa de la huida, mi mejor compañero ha sido una viuda. La viuda negra, la viuda negra. Está sola, ¿lo recuerdas? Yo es el que pone el reglamento en la zona sin regla. Yo es el que pone el agua sobre tierra. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, los reyes del parque. Porque para meterle les queda grande. Tú eres una araña, pero... Que soy una araña sin Peter Parker. Entre las paredes ellos pueden encontrarme. Y voy para arriba, ¿será que no me bajo? Porque al final los fajos salen del trabajo. Última. Referencia para todos los colegas. Para quitarlos de medio y resolver los problemas. Has hablado de Spiderman, me cura las penas. Pero al dos poros toco un logopulpo a la gallega. ¡Oh, oh, oh!